La Suprema Corte de Justicia de México rechazó los dos recursos interpuestos contra la extradición a Estados Unidos del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Ahora el caso volverá al tribunal colegiado, que deberá resolver. Este tribunal no tiene un plazo establecido para fijar una resolución. El narcotraficante es requerido por una corte en Texas, donde la pena de muerte está vigente, y la de California. La defensa del capo busca que se cumpla su pena en México, y no descartó llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.